La Vizcache es un roedor que habita en pastizales, estepas arbustivas y montes del espinal, prefiriendo terreno abierto con buena cobertura de gramíneas, con árboles y arbustos cercanos. Estos lugares ubicados normalmente en lomas deben tener buen drenaje y un suelo apto para cavar túneles, en donde se refugian. Es nativa del centro de Sudamérica, desde el norte de la Patagonia hasta el extremo sur de Paraguay y Bolivia, habitando la ecorregión del Chaco. Viven en grupos de hasta 50 individuos en madrigueras comúnmente llamadas Vizcacheras. Las Vizcacheras poseen varias cámaras y entradas, con mayor cantidad de estas en suelos más blandos. La longitud de los túneles y cámaras puede llegar hasta los 3 metros. Es normal el hábito de colocar ramas, huesos, bosta y diversos objetos en la entrada de sus madrigueras. Las cuevas se extienden hasta 15 o 20 metros, a escasa profundidad, pudiéndose desmoronar ante el paso de personas y animales, lo que antaño fue un grave problema para los jinetes. Son muy vocalizadoras y comunicativas, escuchándose a menudo gruñidos, ladridos y gemidos. Son pacíficas entre las de su grupo. Suelen así calarse el pelaje entre ellas con frecuencia. En cambio, son poco tolerantes con integrantes de otras colonias. Son de las especies de roedores de mayor porte. Se alimentan de una gran variedad de vegetales, prefiriendo los pastos. Incluso consumen muchos cultivos, por lo que se la considera una plaga en varios lugares. Salen a pastar durante y después de la puesta del sol, hasta bien entrada la noche. Durante el día permanecen a resguardo dentro de las vizcacheras. Sus cuevas son utilizadas por las lechuzas de las vizcacheras, cuando son abandonadas o incluso en algunos túneles laterales, cuando los roedores la habitan. Estos toleran bien a las aves, ya que sirven de sentinela ante la entrada de una potencial amenaza. Son presas del puma y gatos monteses. Los jóvenes son devorados por zorros y hurones. Las aves de presas como el ñacurutú y el águila crestada son sus depredadores aéreos por excelencia. La boa de las vizcacheras también las devora y usa sus madrigueras como escondite. Las vizcachas son poco prolíficas en comparación con otros roedores, aunque sus crías tienen alta tasa de supervivencia. La época reproductiva es anual y ocurre durante la primavera. Su carne es apreciada para elaborar escabeches. La piel es aprovechada en la industria peletera. Se la ha combatido por el hábito de cavar madrigueras y atacar a los cultivos, además de su caza para consumo. Ha sufrido retracciones poblacionales principalmente en las áreas núcleo de la agricultura. Incluso extinciones locales de manera natural en parques nacionales como Ligüe-Calel y El Palmar. Aunque se están recuperando de a poco sus poblaciones. A pesar de todo lo anterior, no está amenazada globalmente de extinción. Su estado de conservación es de preocupación menor. Ligüe-Calel y El Palmar.